Hola, estimados profesores de idiomas, mi nombre es Paulino Brenner y quiero invitarlos a participar del seminario práctico Enseñando con Input Comprensible, que se realizará en dos sesiones, el sábado 30 de noviembre y el sábado 14 de diciembre, cuatro horas cada sesión. En esta página puedes ver toda la información necesaria para aprender más sobre de qué se trata este seminario pero también al final de la página tienes Mi Contacto si aún tienes alguna duda. Si no has recibido este enlace directamente o no has llegado a esta página directamente, puedes encontrarlo yendo a la página didactas.com Haces clic en próximos eventos y encontrarás el evento en noviembre, seminario práctico enseñando con Input Comprensible. Aquí puedes leer toda la información y como te dije, si tienes alguna duda puedes contactarme directamente. Si estás listo o lista para inscribirte, dale clic al botón, tienes dos opciones. Una opción es para el certificado de 8 horas, para solamente las sesiones en vivo y la otra incluye las sesiones en vivo, más actividades asincrónicas por un total de 16 horas certificadas. Elige la opción que más desees y necesitarás completar este formulario para crear tu cuenta gratuita de didactas. Si ya tienes una cuenta gratuita en didacta, puedes hacer clic aquí y ingresar a tu cuenta gratuita en didactas o si no, te va a pedir crearla. Una vez que has ingresado a tu cuenta o si creas una cuenta, vas al formulario de pago. Si dispones de un cupón de descuento, haz clic aquí e ingresa tu cupón de descuento. Una vez que ingresas el cupón de descuento, haz clic en aplicar y el botón de re-CAPTCHA no soy un robot. Una vez que figura el monto apropiado según el cupón, dale clic a realizar el registro. Y ya está listo. La página se ve similar, pero ahora tiene la información básica del encuentro. Ya estás inscrito o inscrita en el encuentro y dos semanas antes del comienzo, vas a recibir el enlace de Zoom. Otra vez, si tienes alguna pregunta, no dudes en comunicarte conmigo. Muchas gracias.